¡Suscríbete al canal! Estoy segurísima. Y si no fuera porque Darío se niegue a firmar, yo ya hubiera presentado a la solicitud. Perdóname entonces, pero estoy de acuerdo con Darío. Esto es una locura, no lo pueden hacer. Una locura, Clara. Vos no tenés ni idea de lo que es perder un hijo. Alicia, necesito hablar con Germán. ¿Dónde está? No, Germán no está. Salió, dijo que tenía algo muy urgente que hacer. ¿Y qué puede ser más urgente que esto? Ya te dije una vez que no me llames a cualquier hora. Bueno, la culpa es suya. Se hubiera cumplido con su parte. ¿Qué es tan urgente? Yo ya me expuse demasiado y todavía no había un peso. Claro, usted ya cobró... ...cientos mil mangos y ya está. Mira, pero no te hagas el gallo conmigo, porque vas a terminar como Bruno Velaustegui o como el idiota ese de Cristian. Aquí traje lo tuyo. Acá tenés. Esto no es lo que arreglamos. Oíme acá, el que pone el precio soy yo. O te sobra el laburo. Así que agarrá eso y dejate de joder. ¿Entendido? ¿En quién carajo te crees que estás hablando? Yo te voy a enseñar a vos. ¡Zorro, zorra! ¡Se le está invencible! Vale, bajá el volumen, por favor, Alex. Dejálo, dejálo, que se divierta un poco, pobre. Es verdad, tiene razón. Yo estoy un poco nerviosa nada más. ¿Hola? Sí, con Selena Villanueva, por favor. ¿De parte? ¿Quién es Alex? Es un señor que te quiere hablar a vos de papá. Alejandro. Déjame a mí. ¿Usted sabe cómo está mi papá? ¿Hola? ¿Hola? No sé. ¿Vos está? Contame, Alex. ¿Qué fue lo que te dijeron? No me dijo nada. Más, tal vez fue una amiga de papá. Sí, seguro, mi amor, seguro. Sí, claro. Debe haber sido un amigo de tu padre al que le pidió que llamara. Vale, Connie, por favor, acompáñame. Dale, barcitos, ¿sí? No, es que, o sea, es que estoy un poco cansada. Me gustaría leer. Además, es como que nuestra pareja está como muy pegoteada, ¿no? No nos estamos dando los espacios necesarios. Vos, pará. Vos te estás asustando por lo que hablamos, ¿no? No, no. Mirá, si es por eso, yo te prometo que no voy a volver a tocar el tema. Yo no soy de los que presionan. Que te quede bien en claro, ¿sí? Connie, Connie, escucha, me tengo que hablar con vos. Mirá, yo no soy buchona. Esto tenés... Bueno, un poco sí puedo ser buchona, pero no sé cómo decirte lo que tengo que decirte. Te tengo que contar algo que... A mí no me gusta ir contando por la vía, esas cosas que me van contando. No me gusta eso. Hay excepciones, obviamente, como todo, pero te tengo que contar algo con... Tengo cosas más importantes que hacer. Claro. Beso, chico. ¿Qué te hiciste? Estaba buscando. Eh, estaba dando vueltas pensando la propuesta. Bueno, ¿y? Bueno, pensé que lo que podemos hacer es ir a inmigraciones y averiguar bien, porque por ahí si vos tenés trabajo acá te podés quedar. Tomás, no se trata de la visa, estamos hablando de casarnos. Sí, este, bueno, vos te querías casar para quedarte acá en el país, ¿no? No, Tomás, yo me quería casar contigo porque te amo. También pensé eso. Este, y bueno, es un paso importante y hay que tener... No, no, mira, sabes que ya entendí. Tú lo último que quieres es casarte conmigo. No sé, la verdad que me pone muy contento lo del demo. La posibilidad de sacar un disco, de conocer gente nueva, de vivir de la música. No te pone muy contenta los progresos de tu profesor, veo. No, sí, sí, no, no es eso. ¿Qué? ¿Qué pasa? No sé, a lo mejor con todo esto no vas a poder darme más clases. Choco. Choco, mirá, por más que me lance el estrellato, yo no me voy a olvidar de los que me vieron crecer musicalmente. En serio, yo soy humilde, de raza, ¿de verdad? No, hablando en serio, yo te prometí que te iba a dar clases y lo voy a hacer. Gracias. Bueno, pero por hoy cortamos, ¿eh? Bueno, ¿puedo pasar el baño en segunda? ¿Cómo no? ¡Gracias! ¿Y? Y nada, nada, lo viste bien, nada, siempre lo mismo un desastre. ¿Qué pasa? No nos están dando bola a nadie, no puede ser. ¿Por qué no vamos nosotros tres al cine? Y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pará, pará, pará. Habíamos quedado en que íbamos a levantar alguna minita, ¿eh? Y si no nos dan bola, ¿qué querés que hagamos? ¿Eh? Que la fabriquemos, ¿qué? Pero que bajo los brazos es usted, che. Pero me debes bajar los brazos. Persever el trofagano, ¿que escuchaste eso? Ahí está nuestra oportunidad. No, 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 esperá, eso debe ser una minita importante, ¿no ves? Vamos con un chofer del auto. Bueno, no, esperá. Hasta por ahí zafamos el borde, ¿entendés? Háganme la gamba, vamos con la comida. Buenas, ¿qué tal? ¿No te gustaría venir con nosotros al cine? Estoy acá con unos amigos. ¿Al cine? ¡Ay, me encanta el cine! ¡Vamos! ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué pasa acá? Vamos, vía, vía, vamos. Sí, 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 sí. Está todo bien. Nos vemos. ¿Qué es eso? ¡Qué ojo que tenés, eh! La verdad que... Si querías buscar una más linda, podés ir al tren fantasma y la encontrás, ¿eh? Bueno, macho. En la pesca del dorado siempre se cruza en un baile. ¿Me alcanzás el polvo pediátrico, por favor? Sí. ¿Doctor? Sí. Está bien. Ah, bueno, bueno, está bien. Este... Vaya, gracias, ¿eh? Hasta luego, sí, sí. Decime, ¿hasta cuándo vamos a seguir así? Por favor, no es que yo no quiera, pero se me hace difícil. A mí también se me hace difícil, pero ¿qué vamos a hacer? Seguir aguantándonos y nunca podemos encontrar ningún lugar, Federico. No, espera, espera. Yo estuve pensando. No, 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 no hay caso. Y a vos te gobierna la cabeza. Eso es lo que pasa. No sé, si fuéramos o estuviéramos en Buenos Aires, ahí sí que hay lugares más románticos y bien escondidos donde nadie pueda vernos. Yo no sé. A mí me contaron. ¿Por qué no vamos a pasar un día allá? Porque yo no puedo dejar la clínica, ¿entendés? No puedo dejar la clínica. Porque si hay una urgencia, ¿qué pasa? Soy el único que... La urgencia la vamos a tener nosotros si seguimos así. No, escúchame. Por favor, tranquilízate. Yo te dije que estuve pensando. Yo tengo un amigo... Sí. ...que tiene un consultorio. Sí. No atiendas. No atiendas, no atiendas, no atiendas. Esperá, por favor. No quiero que atiendas, no quiero que atiendas. ¡Dios! ¡Hola! Ah, sí, Pepe. Sí, ¿cómo estás? Ah, bueno, bueno. Bárbaro. Sí, macanudo. Ok, ok. Sí, sí, sí. Bueno, chau, chau. Justo ahora él, ¿ves? ¿Y? ¿Qué? Bueno, me presta el consultorio. ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué me parece? Que no hay tiempo que perder. ¡Vamos! ¡Vamos! Teresa, lo que te estoy proponiendo es la única solución. No puedo, Mauro. ¿Qué querés que te diga? No puedo. Bueno, ¿vos querés saber la verdad, sí o no? ¿Cómo no voy a querer saber la verdad? Bueno, entonces dame un papel firmado por Darío, que yo imito la firma y ahí mismo llevo la documentación. Así que te gusta la música romántica. Sí, sí debe ser porque yo también soy muy romántica. Sí, ya lo sé. ¿Cómo sabés? Bueno, en realidad fue un accidente. O sea, sin querer queriendo leí lo que tienes en tu cuaderno y me encantó. No, no puedo creer que leíste eso. No, no puedo creer. Me da mucha vergüenza, fue eso horrible. ¿Cómo horrible? Me gustó mucho, en serio. ¿En serio te gustó? Sí. O sea, se nota que te inspiraste en alguien para escribirlo. Sí. Bueno, ese chico seguramente se debe sentir muy orgulloso por el amor que sentís por él. Sí, igual nunca se va a enterar. ¿Por qué? ¿De verdad lo querés saber? Déjame tranquilo, ¿sí? Es que no me entendiste lo que te quise decir. No, sí te entendí. No. Tú no me quieres lo suficiente para que hagas tantas vueltas, ¿sabes? No, no es así. ¿A dónde vas? Pará, pará. ¿A dónde vas? Sentate. Déjame. Por favor, te quiero decir algo. Vos para mí sos muy importante. Yo te amo, ¿entendés? Fuiste la mujer más importante para mí. Te amo profundamente. Y si yo a veces puedo... Si tanto la más, ¿por qué no te casás y te dejas de joder? Sí. Bueno, por fin llegás. Decime, ¿no te acordás que estábamos esperando a tu prima? ¿Llegó ya? Sí, sí, ya llegó. ¿Norita? Querida. Vení que te quiero presentar a tu primo Nicolás. ¿Vos sos mi primo? Yo ya lo conozco, tía. Ah, sí. Hola, primo. Hola. Vos sos mi prima. Hola. Hola. Llamé a tu casa y no estabas. Sí, estuve todo el día fuera. Estuve pensando en lo que vos me dijiste y tomé una decisión. Sí. Sí, quiero estar con vos. Te extraño y te quiero mucho. Pero a mí no me alcanza, Violeta, porque yo te amo. Ya lo sé. ¿Vos me amás a mí? Está viendo Diana. Dejémoslo así. Octavio. Germán, Germán, ¿dónde estabas? Te busqué todo el día. Yo no tengo por qué rendirte cuentas. Y deja de gritar que vas a alterar a la criatura. ¡Alicia! Por favor. ¡Alicia, vení! ¡Pasa! Vení, llémate a Agustín. Y no te olvides que este no es mi hijo, ¿eh? ¡Cállate! Germán, por favor, bajá la voz. Este es tu hijo. Déjanos solo. Me tenés podrido con tus histerias. ¿Yo soy histérica? ¿Yo soy histérica? ¿Me querés decir qué vas a inventar cuando encuentran el cajón vacío? ¿De qué hablas? ¡De tu hijo, que nos pasó por encima! Pero si será pelotudo. ¿Ya iniciaron los trámites? No. No, Darío no firmó todavía. No quiere. Bueno, entonces no hay problema. Por ahora, y si lo convencen... Darío no va a firmar. Darío no quiere despelotes. Y si uno de los padres se niega a firmar, entonces no hay trámite que valga. Bueno, acá tienen los papeles. Están firmados por mi hermana y mi cuñado. ¿Necesita los documentos de los casos? ¿Y los tiene? Sí. Sí. ¿Mi hermana? Y el de mi cuñado. Gracias. ¿Algún problema? No, todo en verdad. Ya mismo vamos a darle como son. Bueno, está bien. Dale, mamá. Llamemos a África. Ese señor no llama más si yo quiero llamar a papá. No, mi amor. No podemos. En África están durmiendo. ¿Cómo? Si acá es de día. No, ya sé. Lo que pasa es que África queda muy lejos. El sol ya pasó por ahí. Ya es de noche. ¿Eh? Vos no querés llamar y yo sí. Mirá, vamos a hacer una cosa. Nosotros dos nos vamos a ir a tu cuarto para charlar un poquito a solas, ¿sabés? Vamos arriba. Andá subiendo que yo ya voy. Está bien, Leandro. Está bien. ¿Hola? Gracias. Chao. ¿Qué es eso? El reloj de Bruno. Aquí hay una nota. ¿Qué dice? Dice que... que Bruno está muerto. Él. 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 Qué. Él.